Hola mis amores, muchas gracias por estar conmigo en este nuevo video y pues les agradezco que me acompañen para platicar de este tema del síndrome de feedback que es un síndrome que casi no es conocido, pero que viene después de las operaciones específicamente de la anestesia. Déjenme aclarar mi garganta porque no sé qué pasó. Bueno, yo había hecho un video hace tiempo en mis redes sociales de que hace como más, como 10 años más o menos, yo tenía algunos problemas y después descubrí que era, se llamaba síndrome de feedback y lo tuve que tratar porque esto se causa debido a que como en las operaciones te ponen como un tipo de droga, como morfina creo que es, esa es la causa aparentemente de estos síntomas. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Para las mujeres, que casi siempre las mujeres somos las que más nos operamos que de la cirugía, que de esas operaciones cosméticas o de otras cosas, creo que esto tiene que ver más con las mujeres, pero puede ser, yo creo que también le pase a los hombres. Y en esta ocasión les voy a compartir el teléfono del doctor que a mí me atendió porque antes me habían preguntado, danos el teléfono de tu doctor, porque aparentemente no todos los doctores que conocen acerca de este síndrome. Pero bueno, entonces les voy a platicar desde el principio. Como les decía, hace más de 10 años yo tenía muchos síntomas de ansiedad, desesperación, sentía como una angustia, tenía insomnio, me sentía como agitada. Era una serie de síntomas que yo no comprendía por qué los tenía. Entonces, pasé mucho tiempo que fui a diferentes doctores, fui a que me revisaran la cabeza, fui a que me revisaran las hormonas, fui a que me revisaran todo. Gasté un montón con doctores, como ya saben de muchas historias, así de que vas con un doctor, así me pasó a mí. Que no sabía yo de dónde venía esa causa, por qué me sentía así. Y obviamente ya me había hecho muchas operaciones. Yo ya les he compartido incluso aquí que yo me había parado la nariz y pues ahora ya he tenido cesáreas, pero en ese momento solamente tenía tres operaciones de la nariz. Y obviamente nunca me había imaginado de dónde vendría, porque es algo que no es muy común y yo no veo que muchos doctores hablen de esto. Pero bueno, tenía todos esos síntomas, me sentía muy desesperada, no sabía de dónde venía todo eso. Los doctores no me decían. Cuando me hacían los exámenes salía bien de todo. Entonces yo decía, ¿de dónde vendrá esto? Y gracias a Dios tuve cerca de mí a una amiga que me dijo, ella es psicóloga, y me dijo, tienes que ir a que te revise un psiquiatra. Pero bueno, cuando escuchamos esa palabra, muchos decimos, pero psiquiatra, pero los psiquiatras tratan a los loquitos, ¿no? Yo no creo que tenga yo que ir con un psiquiatra. Ella me dijo, como es psicóloga, pues los psicólogos y los psiquiatras saben qué trata uno y qué trata otro. Entonces, pues me dijo, tienes que ir con uno, porque a veces los líquidos de la cabeza, así me lo explicó como una niña, tenemos líquidos en la cabeza que a veces se van para abajo, necesitamos llenarlos más con medicina, como todo lo que son las, la serotonina, la dopamina y todas esas cosas, que también le pasa, por ejemplo, a la gente que se deprime mucho o que tiene problemas así de la mente. Entonces, este, me dijo, puede ser que tengas un desajuste en esa parte y por eso es que tienes todos esos síntomas. Entonces, como que le encontré la lógica. Y dije, bueno, pues voy a buscar alguno. Busqué, la verdad es que uno al azar, porque ni siquiera es que me recomendaron a alguien y resultó que fue un doctor maravilloso porque es una eminencia de la Universidad de Guadalajara. Entonces, gracias a Dios que me tocó ir con él a que me atendiera. Entonces, después de que me vio mis síntomas, de que yo le dije mis síntomas, me dijo, lo que pasa es que tienes síndrome de feedback. Y la verdad es que lo recuerdo muy bien porque se me hizo extraño el nombre porque dije, bueno, tiene un poco de relación con lo que me explicó después. Me dijo que lo que pasa es que cuando te han operado varias veces, tu organismo, con eso que les dije de la morfina, que es lo que casi siempre usan para la anestesia, para el dolor, tu organismo, como lo recibe una vez y luego lo recibe otra vez con otra operación y luego lo recibe otra vez, me decía él que era como si yo fuera una adicta a esta sustancia, como si la consumiera constantemente. Entonces, este, mi cuerpo hacía como los efectos de resaca o lo que le pasa a la gente que lo consume constantemente. Es como si lo estuviera consumiendo y es como si el cuerpo me va dando solamente los síntomas, como si yo lo estuviera consumiendo y todos esos síntomas de angustia, desesperación, tristeza, depresión, todos esos síntomas que yo tenía eran como si yo los tuviera, se hubiera seguido consumiendo constantemente. Es como si el cuerpo se queda así, trabajando con esa sustancia, como si la siguiera generando y solamente me quedan los síntomas. Y entonces, bueno, no es algo como ya les dije de lo que se habla mucho, pero pues yo le hice caso al doctor, él obviamente es una eminencia como ya les dije. Entonces, pues me dijo que me tenía que dar un tratamiento que iba a durar, creo que fueron como tres meses. Entonces, estos tipos de tratamientos a veces me dicen, me hago en el video que subí, y me dicen, dime cuáles son las pastillas. O sea, la medicina que te da un psiquiatra o ese tipo de medicinas son las más delicadas de tomar. Incluso no sé si te las vendan sin receta. Y además, ese tipo de medicinas no te las puedes tomar así como si fueran píldoras. Todas esas medicinas te las tiene que recetar un doctor para que sepas, porque además te empiezas con una dosis muy pequeña y luego vas avanzando con una dosis más grande. Y luego de esa dosis te empiezan a regresar a una dosis pequeña. Es súper delicado tomar ese tipo de pastillas tú solo de, ah, me las voy y me las compro. No, primero tienen que ser recetadas por un doctor porque el doctor te tiene que decir si realmente tienes ese problema y decirte cuáles son las pastillas que te van a ayudar porque a lo mejor tu caso es diferente que el mío y los síntomas eran parecidos. Pero si sí tienes eso que es el síndrome de feedback, entonces sí tienes que ir con un doctor especialista en psiquiatría y mucha gente me decía, bueno, yo les digo que vivo en Guadalajara, me decían, dame por favor el nombre del doctor porque quiero ir. Entonces ya fui especialmente al lugar en el que a mí me atendió hace mucho. Es un doctor que ya es grande, de hecho me dijeron que ya casi se iba a retirar, entonces si vas a ir, tienes que ir de una vez, tendrías que venir a Guadalajara, pero obviamente tienes que hacer tu cita. Entonces en la parte de abajo les voy a dejar el nombre del doctor que se llama Rafael, a ver dónde está, Rafael, ay por aquí lo tenía, este, déjenme ver por qué, Rafael Galindo, Galindo Jiménez, ese es el nombre del doctor. Está por la avenida López Mateos, casi esquina con avenida México. Y afortunadamente todavía está atendiendo. Entonces quienes se quieran atender esto, o sea, quienes crean que todos estos síntomas que tienen es lo mismo que yo tenía, entonces pueden venir con él. Algunas personas me habían dicho que habían preguntado con sus doctores y que sus doctores no les habían dicho que conocían ese síntoma, de síndrome, perdón, ese síndrome que es síndrome de feedback. Entonces, pues por eso es más, a lo mejor más recomendable que vaya con él, pero puede ser que vaya con otro y que a lo mejor le den nombre de otra forma o a lo mejor ellos sí sepan sobre este síndrome. Lo cierto es que pues mi doctor, este Rafael, que hace tiempo que no voy con él, realmente él sí lo trató y sí me quitó todos esos problemas que yo tenía. y también yo estuve investigando acerca de este síndrome porque dije, cuando me empezaron a preguntar, dije, bueno, voy a investigar como para, pues para dar más información, para saber un poquito más, para darles un poquito más y curiosamente no hay mucha información sobre esto. La verdad es que no encontré como nada o yo no sé si oficialmente no se llame así y mi doctor en ese tiempo me haya dicho que ese era el nombre y a lo mejor así, él así le nombre, le nombra. El chiste es que cuando vayas con tu doctor tiene que saber que viene de esa parte, o sea, si ves como que no sabe de dónde viene, pues es que entonces no tiene ese conocimiento. Entonces, sí deben de conocer al menos el tratamiento que te tienen que dar para que trates esos síntomas porque obviamente las operaciones sabemos que este tipo de sustancias pues siempre nos alteran nuestro organismo y pues no es normal que tengamos todos esos síntomas y por eso yo te lo comparto por si tienes todos esos síntomas pues para que no pases por todos los doctores que yo pasé y para que vayas directamente con el doctor que te puede ayudar. Entonces, en la parte de abajo, como ya te dije, está el nombre, el teléfono para que hagas la cita y espero que pues esta información haya sido clara para ti, que pronto encuentres una solución a tu problema y también pues en la parte de abajo si tienen alguna duda con mucho gusto les puedo ayudar como siempre a resolver y a responder. Respondo todas las preguntas y también pues espero que me comenten si les sirvió la información. Les mando un beso, por favor, regálenme un like, compartan el video con quien le pueda servir, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Les mando un beso grande hasta donde quiera que estén. Bye.